hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de j y en el día de hoy vamos a terminar con este evento que bueno nos falta por acá el último día que va a ser justamente que estamos haciendo ahora de vals intrépido así que bueno gente como les digo acá tenemos último día vamos a ver qué tal así que nada entramos por acá al este lugar este de los desafíos y bien tenemos melodía de la vitalidad por esto bueno perfecto múltiple por cuatro como siempre estamos haciendo y bien tenemos estas dos rondas derrotas seis enemigos bajo el estado de aceleración crea 20 núcleos de hendro ok vamos a ver qué es lo que nos da básicamente de persona que pongamos con ese reto si se puede decir la tenemos agua y su ok no está mal no está nada mal podríamos usarlo incluso con vamos a primero que nada hacer esto 20 núcleos de hendro lo dice por acá también así que imagino lo que quizás lo mejor será hacer esto y dentro que más tenemos creo que así podríamos estar y vamos a ir así y para finalizar vamos ya tenemos de ps podríamos irlo no sea así quizás no sé la verdad que no tengo idea cómo complementar este equipo al final lo que hacía casi lo que podríamos hacer sería de última ya meter un equipo tal que así mismamente donde tenemos así mismo que creo que estamos bien así que nada vamos a meterle por acá a ver si lo hicimos bien o mal en el equipo bueno la cosa va a ser tratando sobre bien a la show lo necesario para sacar la aceleración así que bien quizás ahí lo pudimos haber hecho mejor pero creo que yo también va a estar a cada rato tirando eso bien a ver así ok así estamos perfecto no estoy usando nada de este tipo no sé cuánto lo vamos a usar tampoco realmente aunque es más creo que estamos haciendo mal eso y voy a hacer esto así para que estamos también como que tengo abajo como como decirlo no sé si quedará mal eso como ahí como contener pero como que no cumple muchas funciones acá de aplicar el coso ni la masa que han agitado así que no sé vamos a hacer así así mismo y así y listo muy bien es muy raro por como puse al escanear a mis personas que tal vez que mil millones de pesos que tal tenemos que hacerla lo tenemos en este orden pero bueno ya mucho que hacer acá creo que tampoco había no que vamos a ultiar acá y listo adiós creo que llegamos a matar a estos incluso a ver esto por favor me parece que no lo matamos a ninguno de los dos a ninguno de los dos que faltaban que mal bueno no pasa nada no pasa nada bueno ahora si ultimo equipo que tenemos por acá cuidado no muy bien acá quizás habría que haber traído a no guillet pero yo o a furina creo que hubiera sido mejor pero bueno ya está ya estaría el equipo lo elegimos así que vamos a ver si podemos conseguir ese esa cantidad de puntos va a ser raro usar a eula que no lo usaba a ser lata ¿verdad? ahora voy a hacer así y así mismo acá estamos haciendo bastantes cosas de estos y acá y acá ya ahora si va a ser así vamos a ultiar con eula a ver si podemos sacarle a esta y listo uno más he de matar nos va con 06.000 puntos creo perfecto tenemos todo esto hecho nos hicimos bien quizás no fue el equipo más cómodo pero bueno igualmente completamos lo que es el desafío nos llegamos a matar al último guardián de las ruinas por ahí así que nada vamos a salir hicimos la recompensa máxima básicamente también así que nada vamos a ganar las recompensas ahora y bueno a ver por acá mira hay un epílogo incluso porque acabo de ver ahí las melusinas por ahí bien sacamos acá todas las recompensas y bueno tenemos el epílogo por acá un final esperado para la danza de la espada ok a ver que tal esto una pelea no autorizada ajá ajá ok tampoco voy a caer todo el peso a la ley parece ser acá nuestro compañero como escritor nosotros esperamos el niño en todo el lado también nos lo pasamos bien en el dominio vamos a tener nosotros nosotros también ah bueno perfecto muy bien no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada gente, espero que les haya gustado el evento, espero que les haya servido acá estos videos, así que nada. Nos vemos en otra, gracias por todo. Adiós.